Yo creo que el seminario apunta a tres elementos que son fundamentales. Uno, el tema de la perspectiva, que es la capacidad que nosotros tenemos para visualizar en ese medio futuro, y la ausencia de las políticas públicas, de esa capacidad para anticiparse. Dos, el tema de la interculturalidad, principalmente la capacidad que nosotros tenemos para educar jóvenes que sean capaces de valorar la cultura del otro. Y eso es un activo. La variedad cultural lo que permite es generar riqueza. Y por otro lado, lo que es el sistema territorial. La Universidad de Viva fue pionera en un proyecto que es generar bienes públicos para la articulación de diferentes actores, universidades, institutos, CFT. Por lo tanto, es un proyecto que va a marcar un hito en el sentido de que va a permitir que diferentes instituciones puedan acceder a una red de información con muchos elementos prospectivos y puedan generar sus propias planificaciones. Por lo tanto, estamos frente a una experiencia inédita. Yo miro la interculturalidad como una respuesta a que realmente podamos sentarnos, dialogar y buscar ese mejor país. Yo aspiro a que cada quien, desde su propia perspectiva, desde su propia realidad, pueda llevar eso a la mesa y construir ese mejor país que todos aspiramos. Nuestros países son multiculturales. En nuestros países viven pueblos de diferentes culturas, de diferentes aspiraciones. Y no creo que es correcto que una parte sí tenga derecho y otras no. Y que unos tengan que trabajar mucho más que otros y aún así no logran visibilizarse. Pero no es solo para hacerse visibles, sino que esos planteamientos se pueden hacer realidad. Si eso es así, entonces, ¿de qué calidad estamos hablando? ¿Cómo vamos a hablar de calidad cuando no nos podemos ver en las aulas de clase? ¿Cómo puede haber calidad cuando no puedo usar mi lengua en las aulas? ¿Cómo puede haber calidad cuando se habla de los que han colonizado, de los que han llegado? Se habla de todo el mundo, menos de los que han estado. ¿A qué? ¿Cómo puede haber calidad cuando no hablan de los aportes de nuestros pueblos? Yo creo que, y por eso yo sigo creyendo que la interculturalidad debe ser una respuesta. Pero, como respuesta, tenemos que querer realmente llegar a esas mesas, cada una de las partes. El Estado chileno invierte en la región de la Araucanía, que es la más pobre, no menos de 180.000 pesos por persona. Lo que significa entonces que es una región absolutamente, digamos, anegada de paternalismo estatal y que impide las potencialidades locales. Todo lo contrario de lo que de verdad requeriría una interculturalidad crítica. Lo que refleja de un modo más claro este asunto es lo que pasó con la renuncia del Intendente Huanchumilla. Un Intendente Mapuche, de una larga trayectoria política, que tiene una visión de cómo se están dando las cosas y que no tiene respaldo, ¿cierto?, de las autoridades centrales. En el fondo, Chile sigue siendo pensado desde el centralismo y desde el poder que tiene Santiago en relación a todas las regiones. ¿Cómo veo el sistema actual? Lo veo, como comentaba, con grandes oportunidades de transformación y la necesidad de mejorar nuestras capacidades, competencias y destrezas para reconocer justamente las potencialidades que tiene el presente y que está trayendo el presente. Parto de la premisa de que el futuro no es conocido, no es conocible, y lo que me interesa es estudiar el presente. Entonces, sí se incluye el futuro como imaginación rigurosa para abrir justamente el reconocimiento de las posibilidades y potencialidades del presente. El seminario surge porque el convenio estima importante generar un espacio de conversación sobre el tema porque entendemos que además es complejo, o sea, el convenio tiene tres años de duración, ahora va a tener cuatro, pero no vamos a terminar en cuatro años teniendo un sistema completamente articulado con todos los temas resueltos. Pero sí tener claro hacia dónde tenemos que ir y qué desafíos tenemos por delante. Y es súper interesante que el papel de la universidad en este caso no es que tiene la respuesta y le propone a los demás actores, sino que escucha y reflexiona con ello y aprende también. Y nosotros en este convenio de desempeño efectivamente hemos aprendido mucho. Hemos aprendido los profesores, hemos aprendido los territorios.